Estamos en ampliación de noticias hoy viernes 2 de diciembre. Estamos Fernando Carvallo y Jorge Turpo esta mañana con ustedes. Y lo ha anunciado, vamos a conversar en los siguientes minutos con el embajador Harold Forsyth, representante del Perú en la OEA. A propósito de lo que conocimos ayer con este informe preliminar de la visita del grupo especial de embajadores que llegó a conocer la situación política del Perú y han expresado. ¿Cómo está, embajador Forsyth? Bienvenido a RBP, buenos días. Hola, señor Turpo, encantado. Bien, una primera aproximación de lo conocido ya públicamente de las conclusiones del grupo de trabajo que llegó al Perú. Nunca en la historia había ocurrido algo así, por lo menos no que yo tenga memoria, ni en ninguna parte del mundo y con seguridad no en las Américas, que haya un grupo de seis cancilleres que viajen en una tarea de observación del proceso democrático en un país. Y eso de alguna manera implica la importancia que tiene el Perú en la comunidad internacional. Entonces ellos vinieron, interesantísimo recalcar que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del Estado dialogaron con ellos. En total tuvieron 27 entrevistas. Entonces han encontrado hallazgos, han hecho su diagnóstico, pero lo principal son las recomendaciones que han formulado. Esta es la primera etapa. Ya terminó el informe preliminar de ellos. Ahora viene lo que sería el pronunciamiento del Consejo Permanente, que es el órgano máximo de la OEA, que va naturalmente a tener una posición sobre este informe final. Ahora, es un documento de nueve páginas que, como se sabe, ha decepcionado en muchos ambientes en el Perú. Primero hay hallazgos y luego recomendaciones. Entre los hallazgos hay un énfasis puesto en la lucha entre poderes del Estado. Es una expresión un poco equívoca, porque se está refiriendo específicamente al conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero el Poder Judicial es un poder también. De manera que, si uno lee ese texto, puede entenderlo como si estuviera reprochando al Poder Judicial y a la Fiscalía eventualmente, puesto que han, como sabemos, la Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Es imaginable que se pueda reprochar o creer que lo que hace la Fiscalía en su lucha contra la corrupción sea percibida como un conflicto entre poderes. No, la Fiscalía no es poder del Estado. No, no, pero habla sobre el sistema judicial. El sistema judicial en términos generales. Tampoco la Fiscalía es poder judicial. Es simplemente el Ministerio Público. Y el hecho de que haya un conflicto de poderes no significa más allá que eso. Es propio de una situación en la cual el equilibrio democrático se ha vuelto altamente complicado en el Perú. Pero, Fernando, más allá de eso, que es importante, la clave de este documento, y personalmente sí debo discrepar en el sentido, como dices tú, que ha decepcionado, yo creo que más bien va en la dirección correcta. No hubiéramos podido esperar más que ahora, más que concretamente las recomendaciones formuladas. Ese es el aspecto medular del texto. La tregua política, esa es la recomendación. ¿Qué significa la tregua política? La tregua política como segundo punto. El primer punto es encauzar el diálogo entre los poderes del Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre la Iglesia Católica, la conferencia episcopal que se reunió con el grupo de alto nivel, entre todo lo que podríamos llamar las fuerzas vivas. Encauzar ese diálogo y encomendarle al Poder Ejecutivo que lleve adelante también iniciativas en ese sentido que ojalá el Poder Ejecutivo esté a la altura de este reto. Encauzado el diálogo entonces, allí viene un elemento fundamental para dialogar, que es una tregua política hasta que este diálogo se establezca. Esta es la clave del texto, junto con algo que mencionabas antes de esta entrevista, al entrevistar al magistrado del tribunal. El respeto a la justicia constitucional y el respeto naturalmente al tribunal constitucional. Cuando hemos dialogado con nuestros oyentes, embajador, había esa impresión, y creo que Fernando lo ha trasladado en el sentido de excepción. Muchos nos decían, en el documento no dicen nada de los casos de corrupción. Habría que explicar eso, ¿no? O sea, la OEA no se va a pronunciar sobre esos casos que están en investigación. ¿Cómo explicarlo de manera didáctica, digamos, a los oyentes, a los ciudadanos, que no tienen conocimiento, digamos, profundo? Nosotros mismos también, la primera vez, usted lo ha dicho, es un hecho inédito. ¿Cómo explicarles el sentido de ese pronunciamiento? Pero le voy a pedir, por favor, que nos responda tras escuchar los titulares. Mañana hay 36 minutos, continuamos en la ampliación de noticias. Estamos conversando con el embajador Harold Forsyth, representante del Perú en la OEA. Le habíamos dejado planteada la pregunta, embajador, en relación a por qué no se menciona el tema de la corrupción en este informe preliminar de la OEA. No hay, no solamente la OEA, ningún organismo internacional en el mundo, ninguna autoridad internacional mencionaría eso de modo concreto. No es ese el manejo de las relaciones internacionales. Pero, señor Forsyth, si la OEA no ha creado comisiones específicas sobre corrupción de países como Guatemala y Honduras, con representantes compatriotas. No, 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 el concepto... La OEA ha tenido que ver con lucha contra la corrupción de una manera institucional. Es más, tenemos un acuerdo Perú-OEA sobre corrupción. Lo que no hace la OEA es condenar o referirse a eventuales hechos de corrupción de gobiernos específicamente en la medida en que no haya... No, el gobierno no tiene cómo hacerlo, pero sí tomar nota de que hay una denuncia presentada por la institución encargada que es la Fiscalía en donde se ha dado cuenta. No es, no es... Ese es el núcleo de nuestro debate político, lamentablemente. Se ha tomado nota de todo eso y se señala que los procesos judiciales tienen que continuar. Lo que aquí no podemos quedarnos es en la utilización de un nombre. Los procesos judiciales deben continuar y eso está claramente en el informe. Pero, repito, no es eso lo medular. Lo medular son las recomendaciones, concretamente en causar el diálogo de inmediato, que el Poder Ejecutivo asuma, luego la tregua política, el respeto al Tribunal Constitucional y finalmente cómo se encausa el diálogo y con quién. Se habla, y en esto se ha reparado poco, de un acompañamiento internacional. Entonces, en los próximos días es el Consejo Permanente de la OEA el que va a pronunciarse sobre esto y eso es lo que tendrá valor legal definitivo. Esto debería ocurrir, calculo yo, el jueves o viernes de la próxima semana. Pero hay referencias también como al ejercicio de la libertad de expresión. Dice que el grupo de alto nivel hace un llamado a ejercer la libertad de expresión en un sentido constructivo, responsable e imparcial. ¿A razón de qué un organismo internacional, bueno, que lida con Estados, advierte a los ciudadanos peruanos sobre cómo ejercer un derecho garantizado por la Constitución? Por una razón muy simple, porque el rol de los medios de comunicación en la problemática política del Perú es muy intenso. Pero eso ya lo ha dicho claramente el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al Perú, que se reunió con todos los medios de comunicación, creo que inclusive con ustedes. Eso está en el informe final de él. ¿No colisiona con esa relatoría que cuando llegó a Perú en relación a la libertad de expresión? Bueno, no colisiona, más bien complementa. Los medios de comunicación en un país como el nuestro tienen una importancia gravitante en el proceso político, social y económico. Bueno, colisiona, colisiona. Podríamos ver con más detalle lo que pregunta Jorge, porque el relator dijo que había hostilidad hacia la prensa por parte del Ejecutivo, que habían periodistas que habían sido secuestrados por querer hacer un informe en Cajamarca, que habían insultos proferidos por el primer ministro y por el presidente de la República, que no daban entrevistas. Todo eso es lo que dijo el relator, mientras que la OEA pasa bajo silencio eso y más bien critica que la prensa no tiene censura en el Perú y que hay sobre libertad de expresión. ¿Qué significa que haya sobre libertad de expresión? Es verdaderamente chocante que use este concepto. Es cierto que no lo asume ella directamente. Cita que se lo ha dicho alguien. Uno de los que se ha entrevistado con ellos, una de las entidades que no debemos hablar, ha utilizado ese concepto. Pero si lo pone la OEA en su informe y no menciona la cantidad de casos de hostilidad oficialista contra la prensa libre, realmente uno puede temer que haya un sesgo ahí. No porque el relator de libertad de expresión es parte de la OEA también y de altísimo nivel, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es independiente de los gobiernos, como usted sabe, mientras que acá quienes han venido son cancilleres, funcionarios de los gobiernos. No, pero en este caso específicos son de los gobiernos, pero el grupo de alto nivel ha actuado independientemente de los gobiernos. Ha actuado, constituido como un solo grupo. Eso es lo que es necesario destacar. No son representantes gubernamentales. En el momento en que se conforman por mandato del Consejo Permanente de la OEA, constituyen una sola unidad. Entre ellos pueden tener discrepancias. En el Consejo Permanente somos 34 países. Bueno, 33 en realidad porque Nicaragua no está votando, no está participando. Y los 33 países la próxima semana veremos qué actitud tomamos. Ojalá haya una posición que se logre por unanimidad, pero si no igualmente tendremos que ir al voto. Pero algo importante, si me permite señalarte, es que en los próximos días, además de este grupo de alto nivel que señala la importancia que genera el Perú en el mundo dentro de nuestra tremenda crisis de gobernabilidad, hay un hecho importante. Va a venir al Perú el presidente de México, el presidente de Chile, el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, el presidente de Costa Rica y la presidenta de Honduras. Esto es una cosa que también señala que el Perú merece un respeto en la comunidad internacional. Tenemos la presidencia de la comunidad andina. Vamos a tener muy pronto la presidencia de la Alianza del Pacífico. Tenemos respeto en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Mal que bien, algo por lo menos en medio de la dificultad debería estarse haciendo bien. El Fondo Monetario Internacional todos los meses renueva la luz verde y el aval. Nada de eso tiene que ver con la OEA. Nada de eso tiene que ver en el hecho de que la OEA misma, que es el organismo interamericano, nos ve con atención y tiene una preocupación muy grande porque avancemos en la solución de nuestros problemas. Embajador, ¿qué decirle a las personas que se han quedado con la sensación de que la OEA solo estuvo oídos para el gobierno? Bueno, no parecería eso en la medida en que la OEA levanta clarísimamente la importancia del Tribunal Constitucional, que precisamente ayer ha fallado en contra del gobierno. La OEA escuchó a todos con mucha atención. El gobierno es simplemente uno de los actores y un actor naturalmente que atraviesa una circunstancia difícil, que tiene ahora un proceso de vacancia, que tiene abierto un tema de suspensión. Pero más allá de eso, sí es importante que se reconozca la labor de una cancillería, señor Turpo, que no solamente es un canciller, somos 64 embajadores. Hay una viceministra, hay una secretaria general, hay toda una estructura que trabaja con dignidad para mantener en alto, en la medida de lo posible, la dignidad del país en el mundo. Sí, sí, pero no nos desvíes de esos temas tan elevados cuando estamos viendo algo concreto que es el comunicado de la OEA. ¿Usted tiene optimismo de que este comunicado conduzca a una intermediación de otro tipo, con la presencia en nuestro país más duradera, de una personalidad indiscutida, que pueda promover ese diálogo, que es el mensaje principal de este comunicado? Como ciudadano del Perú, estoy cruzando los dedos porque eso ocurra. El punto uno, cuando habla en causar el diálogo, dice textualmente que podemos ser apoyados por instancias pertinentes internacionales. Yo tengo la impresión, conociendo el manejo que tienen los organismos internacionales en este tema, que probablemente se piense en la designación de una personalidad internacional por encima de toda sospecha, que pudiera simplemente aportar su experiencia, su prestigio y ayudarnos a encontrarnos como lo que somos, un solo pueblo, un pueblo hermano, que naturalmente no podemos seguir enfrascados en una pelea que no tiene cuándo acabar. Eso me parece que todos los peruanos estamos de acuerdo. Ha llegado la hora en que sintamos que somos una sola sociedad y que tenemos metas comunes, y que si alguien puede ayudarnos en ese sentido, junto también con el rol de la conferencia episcopal, posiblemente encontremos un camino en la dirección correcta. ¿Confirma entonces usted que en el Consejo Permanente que se asignará la semana próxima, se puede plantear la posibilidad de que haya un enviado especial que venga acá de manera más duradera para promover y encauzar, como dice el comunicado de la OEA, ese diálogo? Confío, pero no confirmo. No puedo asegurarlo porque en este momento, este informe salió ayer y la negociación debe empezar hoy mismo para eso. Habrá que ver qué sostienen países como México, Argentina, Chile, Colombia. Y los demás. Son muchos. Y Brasil. Y cada uno tendrá una opinión hasta que se encuentre una salida. Y primero, se identifique la personalidad si está dispuesto a jugarse por nosotros. Pero lo que sí es importante es algo. Estamos cansados del enfrentamiento ha llegado la hora de la paz. La paz supone, sin embargo, que se combata la corrupción. Y eso lleva necesariamente a fricciones cuando el gobierno de turno hace lo posible para que no se investigue y para obstruir a la justicia. Y cuando nombra personas como Betsy Chávez, que había sido censurada por el Congreso. La paz supone algunos requisitos básicos, ¿no? No puedo ocuparme del nombramiento de personas, pero sí estoy de acuerdo en que la lucha contra la corrupción es un eje fundamental que debe también significar la unión de todos. Muy bien. Ojalá que la OEA hubiera dicho eso por escrito también. No lo ha hecho. Muchas gracias, Harold Farce, por su presencia acá y por sus explicaciones sobre los alcances de este comunicado a la OEA que se ha publicado ayer, Jorge. Sí, vamos a regresar con más. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros y por su tiempo. Volvemos en Compleción de Noticias.